La, 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 la. Si en el sol O se troja el barrio a su rescatón, con clave un abanito, un quitasor de aquí. Su río traigo de gran valor, pero cuesta y garajo que lo más fino hice lo mejor. Para ocultarse una mujer, así con disimulo sabéis mirar. Por entre las parillas del abanico veréis la mar. Y un abanico sin ver, ¿sabéis para qué? Para ocultarse una mujer, así con disimulo sabéis mirar. Por entre las parillas del abanico veréis la mar.